Oído hacia adelante, oído hacia adelante Esta levantación la vamos a dedicar a Miriam y a Dios de este evento Para que todo salga bien y venga con mucha salud ¿Va por ello? ¡Va por ello! Quiero ver volar, eh Vamos a... Arriba los tíos, ¿eh? ¡Eso es! Arriba, eh Arriba los tíos, ¿eh? 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 y 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